muy buenas curcuminos qué tal cómo estáis soy álex yañez y es en mi canal y estoy con vídeo nuevo y esta vez lo traigo sobre el guaraná creeréis que es una bebida creéis que es un quemador pero es que tiene muchísimos más beneficios muchísimos más beneficios y primero todo recuerdo que os dejaré todos los papers sobre lo que digo que no sólo ya clínica y experiencia de la consulta sino experiencia y lectura pura y dura para dejar abajo las referencias vale la cajita con la información de todas las referencias sobre guaraná que no es que tengan pocas referencias tiene muchísima y va a ser sólida y estudios científicos de nivel pues empecemos con ellos tiene efectos beneficios como estimulante y como quema grasas ya que ayuda a disminuir los adipositos grasos adipositos grasos por eso tiene una función termogénica y hipotrópica y también tiene una función de contenido polifenoles y catequinas lo que haría un efecto beneficioso como antioxidantes es súper interesante también además de eso tiene un beneficio aumentando la tasa metabólica que la aumenta hasta un 4% y esto tiene efecto pues que se nota por ejemplo con nuestro organismo que vamos metabolismo basal 1500 calorías pues aumentamos un 4% y quemaríamos más calorías porque aumenta nuestra frecuencia cardíaca y nuestro gasto cardíaco cardiaco y metabolismo también tiene un beneficio muy interesante y es que disminuye los dolores de cabeza en personas con migrañas o dolores de cabezas recurrentes la guana tiene un beneficio protectivo y que disminuye esos dolores de cabeza de esa recurrencia de dolores de cabeza o sea interesantísimo también tiene otro efecto muy interesante que es que disminuye la irritación urinaria y diarreas ya que ayuda a mejorar la microbiota sobre todo la flora intestinal y la microbiota sobre todo vaginal o urogenital también regula la testosterona que hemos visto tanto mujeres como nombres normalizándose el nivel de producción de testosterona por su efecto antioxidante y otro interesante beneficio es que tiene un efecto como os he dicho probando la microbiota de urogenital vaginal pero también su efecto antibacteriano también es muy interesante ya que disminuye el streptococcus mutans que es el principal problema de las gengibites o sea que también tiene beneficio más que interesante en ese ámbito como buena estimulante también disminuye la fatiga por eso mucha gente se toma con complejos de guanao cafeína antes de actividad física porque disminuye la fatiga pero mejora también la función cognitiva vale mejorando el estado de memoria y el estado de alerta entonces cuando dormimos poco cuando vemos insomnio cuando no podemos dormir durante un turno de huele por ejemplo pues tomar guana se ha demostrado que mejora el estado de alerta y la memoria en esos momentos en los cuales podemos estar afectados por la privación del suelo vale también mejora triglicéridos y mejora ldl perfecto que disminuye triglicéridos y ldl disminuye las hipertiglicemias disminuye la hipercolesterolemia y mejora la función empática como buen interesante que es en patologías hepáticas y por último tiene un beneficio aunque avalado no sería un supleto que hiciera tiene mucha evidencia para ello pero la tiene vale pero no es de los tops para el cáncer ya que disminuye el crecimiento tumoral y aumenta la muerte celular de esas bacterias de esas perdón de esas células tumorales las interacciones principales que tienen que se combina mal que no sería interesante combinarlos con el amiodarone y tener cuidado porque guana potencia el efecto de las drogas psico psico analépticas y las bebidas con cafeína por eso cuando tomamos cafeína es interesante mejor tomar junto con el guana pero si tomamos este tipo de drogas sabemos que con el guana podemos potenciarlo lo cual no lo convenes porque puedes tener problemas de salud muy graves las dosis recomendadas de 150 o 200 miligramos si tuviera que decir una dosis estándar sería los 300 miligramos de ahí no me excedería los 400 miligramos que os he dicho antes porque pudiéramos laxar y tener problemas en el cardio 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 cardias etcétera como cuando no tenemos como bien estimulante y el efecto del guana dura entre 45 minutos y 6 horas no es tan corto como dos estimulantes con hasta tres horas sino que dura hasta seis horas con lo cual no toméis seis horas antes de acostaros porque posiblemente no puedes dormir por el efecto del estimulante vale 45 minutos hace la función a seis horas vale nada más familia toda esta información de guana os dejo la evidencia científica abajo para que sepáis dónde saca todo estas referencias y podáis pasar un poco mis palabras y si os ha gustado el vídeo darle a me gusta recordad de suscribiros por favor que es la manera de apoyarme y darle darle la campanita para que cada domingo cuando suba un vídeo os avise en vuestro mail de que hay un nuevo vídeo de araña y nada más familia seguirá a tope y nos vemos el próximo domingo al mediodía un abrazo más mejor cominos chau chau